Cristian Alejandro Farabel, producciones teatrales y artísticas, presenta. Selena, la señora. Segunda temporada del primer Radioteatro Federal Online. Selena, la señora. Historia original de Cristian Alejandro Farabel. El Radioteatro, un viaje al mundo de la imaginación y el mágico vehículo de la palabra para convocar a todas nuestras emociones. Selena, la señora. Protagonizado por Irene Gutiérrez y Federico Marrero. Selena, la señora. Décimo octavo capítulo. Con las actuaciones de... Irene Gutiérrez como Selena. Federico Marrero como Estefano. María Inés Alves como Evelina. Patricio Piedrabuena como Rodolfo. Karen Maldonado como Adelina y Griselda. Joel Ulpiano como Franco. Nora Claes como Remedios. Gloria Bilbao como Angélica. Omar Astorgano como Leonardo. Karina Scalerandi como Mireya. Norma Corubolo como Pipistrela. Fabiana Zayev como Catalina. En los relatos Rubén Emilio Sánchez Alegrí. Placa de video de los capítulos Fernando Alegre. Dirección general y postproducción Cristian Alejandro Farabelli. Placa de video de los capítulos Fernando Alegre. La noche que transcurría resultó más larga y oscura para Evelina Braganza del Junco que para el resto de los personajes de esta historia. Los fantasmas del pasado la acosaban. Resonaban en sus oídos las voces de sus padres y de su nana amadora recriminándole su espantoso crimen. En un momento gritó y su grito se perdió entre las sombras. Después escapó de la cripta del cementerio tres horas antes de que amaneciera. Caminó aterrada por las calles, escondiéndose hasta que por fin llegó a su casa, a donde entró sigilosamente. Presurosa, se dirigió a la cocina y con desesperación tomó unos trozos de pan que habían quedado en una panera y los engulló desesperada por el hambre. Después, se dirigió a la biblioteca, donde Rendida depositó su cuerpo en un sillón y se durmió. No pudo precisar cuánto tiempo pasó, pero se sobresaltó al escuchar unos pasos que venían hacia el lugar. Y al abrirse la puerta, apareció Rodolfo en escena. Sabía que estabas acá, loca del demonio. Debí entrar como una ladrona a la casa esta madrugada. Pero decidí que no era el momento de vernos las caras y ya ves, te encontré. Rata maldita, ¿pensaste que no iba a volver? La policía te busca, sos peligrosa. Me interrogaron y vieron cómo me dejaste la cara. Y comprobaron cómo me golpeaste. Encima atacaste a Estefano, pero te salió mal. Estefano vive y sos una idiota. Si no te procesan por asesina, te van a internar por loca. Y yo voy a vivir la gran vida. Sos una estúpida sin cerebro, Emelina. ¿Te crees que eso me importa? ¿Eso te crees? ¿Que vine a hacerte reclamos y a suplicarte me devuelvas lo que me robaste impunemente? Vine a vengarme de vos, infeliz. Ya no me importa nada. Date cuenta, imbécil. Vine a buscarte para irnos al infierno juntos. Juntos, juntos, Rodolfo. Evelina no calculó que Rodolfo estaba prevenido. Y cuando intentó abrir su cartera para sacar el revólver, este, dándose cuenta de su desafiante mirada, cargada de odio y de determinación, sacó del bolsillo de su saco una pistola y sin titubear, disparó. Después, se acercó a la mujer que agonizaba herida mortalmente en su vientre y le dijo, ¿Viste, Evelina? Yo sí tengo buena puntería. ¿Sabes una cosa? La misma policía me dijo que debía proteger mi vida. Andate al infierno solita. Fue tonto de tu parte dispararle a Estefano y ahora querer venir a matarme a mí, a tu amigo del alma, te salvó de morir después del naufragio y que lo único que hace desde hace tiempo es protegerte y cuidarte. Además, cuando se entere en lo que le hiciste a tus padres e intentaste hacerle a Griselda, nadie dudará que dispare en de ilegítima defensa. Vos te vas a ir al infierno. Vos solita, Evelina Braganza del Junco. Malto, te odio, te maldigo y te deseo lo peor, Rodolfo. Vos solita, Evelina Braganza del Junco. Rodolfo puso en su mano el revólver que la desquiciada mujer traía en su cartera y efectuó un disparo al aire. Todo hubiese sido perfecto salvo por un detalle. Rodolfo no se dio cuenta de que la mucama lo había presenciado todo y a los gritos y desesperada salió a la calle pidiendo auxilio sin que pudiese detenerla. Maldita infeliz, maldita Evelina, maldita Evelina. Entonces, fuera de sí escapó de la casa y sin pensarlo subió a su auto y se dirigió a la casa de los Fiorenza Leone. Eran las seis y cuarto de la mañana y Evelina, como presintiendo algo que no podía comprender, se despertó. Se despertó súbitamente y salió al jardín, movida por una extraña sensación. Sus premoniciones no tardaron en confirmarse, pues el enloquecido Rodolfo llegó, detuvo su automóvil frente a la casa. Se bajó presuroso y acercándose a la reja, le apuntó con el arma y la obligó a abrir la puerta, ordenándole después que lo llevara al cuarto de Franco. Te dije que sabrías de mi Griselda, o Adelina, como quieras llamarte. Caminá y llévame el cuarto de Franco y quedamos a mano. Evelina está muerta. Yo estoy muy loco, así que llévame a ver a Franco. Por favor, no danes a Franco, no cometa más locuras, no me mates, Rodolfo. No vine a eso, pero si gritás o intentás cualquier cosa, lo hago. Caminá, te digo. Así, Griselda llevó a Rodolfo al cuarto de Franco. Y cuando lo despertó, éste no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Franco, mi amor, no puedo detenerlo. Seguramente el policía que cuidaba la casa se fue y su revelo estará por llegar. Casate y quédate muda, te digo. No la lastimes, por favor. Acá estoy yo, para darte una satisfacción, Rodolfo. Me engañaste, pero no importa. Te amo, Franco. Por eso volví por vos. Volví por vos. Vine a buscarte y a llevarte conmigo. Cometí un quime por vos. Maté a Avelina. Me quedé con todo lo suyo para darte ese mundo de riqueza que tanto anhelás. Y ahora será nuestro y de nadie más, mi vida. Te volviste loco. Estás loco, Rodolfo. Por Dios. Por Dios, estás loco. Haciendo un gran esfuerzo, Franco se levantó de la cama y sin temor se dirigió hacia Rodolfo dando unos pasos. Lo miró a los ojos y enfrentándolo le dijo. Rodolfo, te quise, pero no de la forma que vos querés. Comprendé que debía proteger a mi hermana, Ana Mercedes. Te pido perdón, pero no me dejaste otra salida. Entendé que nunca me des lo que me des o hagas lo que hagas, podré amarte. Menos corresponderte. Estoy enamorado, sí, pero de Griselda. Y yo de él, Rodolfo. Matame a mí, pero dejá en paz a Franco. Te lo pido, por favor. No, Griselda. Abrázame. Si vino a cobrarse mi traición, tendrá que matarme. Pero te prevengo, Rodolfo. La hacés mala Griselda y soy yo quien va a matarte a vos. Y después se pega un tiro. Atrévete. Hacelo. Hacelo, dale. Sin pensarlo, Griselda y Franco se abrazaron y se besaron frente a Rodolfo. ¡Sóltalo! ¡Sóltalo, Griselda! Aunque nos mates, si es verdad lo que dicen sobre las almas, la miel y la Griselda seguirán juntas, más allá de la vida. Nunca estaré con vos, Rodolfo. Nunca que te quede claro. Hacé lo que quieras, porque no puedo amarte. No puedo. Te quiero de otra manera. Y lo lamento. Toda esta locura en la que te metiste. Pero recapacita, por favor. Griselda, y yo te lo pedimos. Quizás no sea tarde. Te equivocás. Porque ya es tarde para todo, Franco. Quise dedicarte mi vida. Darte riquezas. Y ofrecerte este amor que despreciás. Y que todos condenarán si lo saben. Pero veo que, haga lo que haga, en esta vida no me corresponderás. No me queda nada, Franco. No me queda nada, sino mamás. Entonces, te ofrezco mi muerte. Te ofrezco mi muerte. Adiós, Franco. Adiós. Diciendo esto, Rodolfo acercó el revólver a su cien derecha. Y mirando fijamente a Franco, se disparó un tiro. Diciendo esto, Rodolfo acercó el revólver. Diciendo esto, Rodolfo acercó el revólver. Horas después, luego de un gran despliegue policial y ante la angustia de todos en la casa de los Fiorenza Leone, el cadáver de Rodolfo fue retirado. Franco y Griselda tuvieron que rendir testimonio ante las autoridades, que finalmente concluyeron que en un estado de locura, el joven Ontiveros Lesama Bullrich cometió suicidio, dando previamente muerte a Evelina Braganza del Junco, hecho que fue confirmado por la mucama de la casa de Evelina. Poco tiempo después, cuando Evelina y Rodolfo fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta, la sociedad porteña ignoró el suceso y les dio la espalda. Solo Franco y Griselda acudieron a las exequias en aquella lluviosa tarde de verano, cerrándose así el destino de estos personajes de la historia. Tres días después, otro suceso alteraría la calma en la casa de los Fiorenza Leone. Dejá Paula, atiendo yo. Buenos días, soy la madre de Don Leonardo y quiero ver a Doña Angélica. Vos debes ser una de las sirvientas que no conozco. Apurate y no pierdas tiempo ni dejes de hacer tus quehaceres, que las de tu cría aprovechan cualquier cosa para algazanear. Se equivoca señora, soy una de las hijas de Don Leonardo. Soy Selena Fiorenza Leone. Y no se preocupe por el servicio doméstico de la casa, que tanto Juanita como Paula son muy eficientes en su trabajo, supervisadas por mí, naturalmente. Remedios se puso pálida y sin disimular su fastidio expresó. Ah, sos una de las invocaciones del tarambana de mi hijo Leonardo, uno de sus hijos bastardos. ¡Qué incordio, por favor! Me doy cuenta de que está un poquito atrasada de noticias. Hace unos días mi padre me reconoció legalmente, por lo tanto tengo las mismas jerarquías que Ana Mercedes y Catalina. Pero claro, al ser usted tan mayor, es lógico que aunque sepa ciertas cosas, las olvide. Yo también soy su nieta, aunque francamente me produce el mismo rechazo que usted siente. Los lazos de sangre no bastan para promover el afecto. Créame que la entiendo, señora, porque estoy tanto más fastidiada y decepcionada que usted. Si serás atrevida, mocosa. Se equivoca, abuela. Ocurre que todavía no sé manejarme del todo en sociedad y en consecuencia trato a los aristócratas del mismo modo en que me tratan. Fíjese lo que son las cosas. Reacciona igual que usted en ciertas ocasiones. Si me disculpa, voy a llamar a la enfermera de Doña Angélica, ya que no sé si se encuentra en condiciones para recibirla. Siéntese y acondicione-se para recibirla. Siéntese, espere por favor. Ah, no hace falta que diga una palabra más, ya que no es mi deseo seguir escuchándola. Nuestra conversación se terminó, abuela. Tenga usted buenos días. Así, Selena subió la escalera con el fin de avisarle a Adelina que Doña Remedios quería ver a Angélica. Y en ese instante, a solas con sus pensamientos... Resultó ser altanera esta mocosa. No es de cuna, esta bastarda, pero se parece a mí, aunque deteste reconocerlo. Es brava y no se deja amedrentar por nadie. No la voy a querer nunca. Pero qué cosa seria. Es la única de mis nietas que se parece a mí en el carácter. Estos desatinos que tiene la vida, por favor. Esta nieta bastarda. Sí es una fiorenza leone de raza y hace honor a mi sangre. Los pensamientos de Doña Remedios fueron interrumpidos cuando Adelina bajó la escalera y la saludó. Buenos días, Doña Remedios. La señorita Selena me dijo que usted desea ver a Doña Angélica. Tenga bien acompañarme, por favor. No tan rápido, señorita Kramer Brown. O debo decirte, Griselda Burgos Anchorena. Ya me enteré por el doctor Flores de la trampa que pergeñaste con él. Me da gusto que ya sepa todo, señora. Fue el único recurso que encontré para acercarme a su nieto, Franco. ¿Y tenés el descaro de decírmelo así como así? Sí, cuando mi hijo y Franco se enteren la clase de joyita que sos. Te van a sacar a patadas de aquí. Franco ya sabe la verdad. Y si todavía no hablé con Don Leonardo, es por lo que ocurrió aquí con el señor Rodolfo Contiveros de Sama Bullrich, al que usted conoció, imagino. Sí, lo conocí. Pero yo estaba bajo tierra y no me interesa hablar del tema. En esta casa, los escándalos, no cesan, por favor. Se iniciaron con la llegada de esos bastardos. Después el atentado. Y ahora un suicidio. Los Fiorenza Leones somos el comentario de todo Buenos Aires. Y mi hijo tiene la culpa de todo este desastre. Ya pondré al corriente de quién sos a mi hijo Leonardo. Hágalo. Atrévase, que también Don Leonardo sabrá por mi boca que usted me dio un sueldo extra por oficiar de alcahueta suya. Mañana mismo iré al banco ya guardé cada uno de esos pesos que me dio. Nuestro trato terminó, Doña Remedios. Así que saquémos, no las carretas. No le tengo miedo. Es intolerable. Primero esa bastarda devenida niña de sociedad y ahora vos dándote el lujo de desafiarme. Esto no va a quedar así. Llévame a ver a Angélica, por favor. Adelina llevó a Doña Remedios al cuarto de Angélica y una vez allí, estando las dos mujeres a solas, se produjo una tensa escena. Al fin nos vemos las caras. ¿Qué mal se te ve, Angélica? Mejor que vos estoy, vieja lechuzona y vetusta. Insulto, Samino. Tomá, para que no se te olvide con quién estás tratando, insana miserable. La reacción de Angélica no se hizo esperar, devolviéndole otra cachetada a Doña Remedios. ¡Ay! ¿Qué pensabas? ¿Que por respeto no te iba a devolver la cachetada que me diste? Te equivocaste, vieja despota. Ja, 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 ja. Estuve más loca, pero ahora no lo estoy tanto. Ja, 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 ja. Pedazo de bruta. Pegarle a una pobre anciana desvalida. Ja, 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 ja. ¿Vos? ¿Una anciana desvalida? Ja, 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 ja. Pero no me hagas reír. Sos la peor desgraciada que se cruzó en mi vida. La que no dudó en arruinarle la vida a su propio hijo por ambición. Sos una rata miserable y que odiciosa. Aunque te vistas lujosamente, huelas a estratos francés. Cállate la boca, insana miserable, y agradecí que viviste más de 30 años rodeada de lujos cuando impuse mi voluntad. Por si no lo recordás, tu padre era un ebrio, un jugador empedernido. Tu madre, una mujer superficial, una idiota despilfarradora buena para nada, la que siempre detesté. Con semejantes padres, estabas destinada tarde o temprano a oficiar de costurera, muy pobre en los barrios bajos, o ser una cualquiera rondando de mano en mano. Encima estabas en amores con el pobretón de Ricardo Fernández Otaño. Te salvé de una vida miserable. Tendrías que ser muy agradecida y besar el suelo por donde piso. Escupiría el suelo y te escupiría en la cara. Pero voy a hacer algo mejor. Siempre dijiste que Felipe es el que más se parece de tus nietos al viejo podrido de tu marido. Te voy a escupir en la cara que casualmente Felipe no es hijo de Leonardo. Mío. Es solo mío con ese pobre ton de Ricardo como lo llaman. Le devolví la atención al calentón de tu hijo y a vos vieja bruja. Prostituta que te parió Angélica. Enseguecida Remedios tomó de los cabellos Angélica y se trenzaron en una feroz disputa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Parren, por favor! ¡Parren! ¡Doñorardo, venga, por favor! ¡Doñorardo! ¡Señorita Salera! Un momento después Selena y Leonardo intervinieron. Angélica fue calmada por Adelina. Selena llevó a Doña Remedios a la biblioteca donde le sirvió un brandy y luego la dejó a solas con su padre. Así Doña Remedios se enteró de las últimas novedades acerca de los futuros planes de su hijo. Pero te volviste loco, Leonardo. Esta casa no puede quedar en poder de la demente de Angélica. Tampoco podés regresarle lo que tenía su familia antes de que se casaran y dilapidar así nuestro patrimonio. No, madre, no. No es ninguna locura. Apenas Selena y Estefano se casen me voy de aquí junto con ellos. No quiero vivir más junto a Angélica y voy a dejarla. También voy a dejar esta casa. Seguramente Franco se irá de aquí lo mismo que Catalina que por si le interesa saberlo fue encontrada por el matrimonio alvear y arribará a Buenos Aires de un momento a otro. ¡Qué desastre todo esto! Tenía mis razones y no me equivoqué. Nunca quise Estefano y ahora supe el porqué. ¡Qué decepción lo de Felipe! Que los únicos varones Fiorenza Leone sean el inútil de Franco y ese Ezequiel. Ese hijo bastardo que tenés y en mala hora engendraste. ¡Cállese la boca, madre! Usted no va a criticarnos ni a mí ni a mis hijos nunca más. No se olvide que está en mi casa. O sea, me dijo Selena como la trató y la felicité por todo cuanto le dijo. Es inaudito. A todo esto quedó reducido todo mi esfuerzo de años. ¡Sos un inútil, Leonardo! Y usted es una persona intransigente, dura y retrógrada a quien solo le preocupan las cosas materiales. Madre, usted manejó mi vida como se maneja la de un muñeco de trapo sin voluntad. Y yo fui un flojo, un cobarde que se lo permitió. Pero aún estoy a tiempo de ser feliz junto a mis hijos y de pelear para reconquistar el amor de la mujer que siempre quise y que no fue ni será angélica. Por favor, tené dignidad y no sometas a otro escándalo en nuestra familia. ¿Qué dirá la sociedad de Buenos Aires sobre nosotros? Definitivamente estás loco. Decime, ¿a cuál de las cabareteras que conociste vas a cortejar o a reconquistar a tu edad? No hagas el ridículo y llámate a la cordura, por favor. Nunca estuve más cuerdo que hoy. Se lo puedo asegurar, madre. Cuando me muera no me llevaré en el cajón la fortuna, los campos ni nada de las cosas que me rodean. Ante el Señor rendiré el equipaje de mis miserias, de mis momentos felices o desgraciados, de mi bondad y sacrificios si alguna vez los tuve. Pero es tan necia, madre, como para no entender que esas son las cosas, las únicas cosas que nos pertenecen totalmente. Dígame usted, madre, ¿pensó que es lo que va a llevarse cuando cierre los ojos y se vaya de este mundo? Contésteme, contésteme, por favor. Sin pronunciar palabra alguna y molesta por demás, Doña Remedio se emprendió la retirada. Estaba saliendo, pero de pronto volvió sobre sus pasos. Miró con cierta emoción momentánea a Leonardo, lo besó en la frente y sin esperar la respuesta de su hijo, salió erguida y orgullosa de la biblioteca. Ay, madre, ay, madre mía, protégela, Dios mío, protégela, sea como sea en mi madre y no puedo dejar de creerla. Ten piedad de ella, señor, ten piedad. Luego del momento vivido junto a su madre, Leonardo sintió la necesidad de salir a caminar sin rumbo fijo. necesitaba estar a solas lejos de la casa. Salió y llegó a la esquina del almacén de Diego y cuando esperaba cruzar la calle para continuar con su travesía, escuchó unas voces que lo hicieron estremecer. Por favor, Pipi, ¿me podés traer un trapito mojado que hay que borrar algunas cosas del pizarrón de las ofertas? Dale, querés. Pero che, si la letra me salió divina, Mirallita, y mirá la tiza de color que usé, soy una pintora. Pintora de brocha gorda, sos. Mirá, reconozco si que la letra te salió lindísima, mirá, lindísima. Pero los horrores de ortografías que hay, por Dios, Pipi, aceite con S y con H, masita con C, pulenta, pulenta de primera calidad, en lugar de polenta de primera calidad, pero mirá, me hacés reír, sos una bestia, una bestia, y encima calidad con Q, yo no te lo puedo creer, y hay más todavía, trae, trae, mirá, dame bestiuna, que si Diego ve esto, pero mirá, nos come cruda a las dos. Leonardo se dio vuelta entonces, y decidió no cruzar la calle. Mireya, Pipistrela, ¿qué hacen acá? Estamos bien, pero ya veo que se va a la mierda la tranquilidad. Leonardo, vos por acá. Finalmente, Mireya, finalmente, vos y yo debemos hablar y vamos a hablar, vamos a hablar, Mireya. En ese preciso instante, un auto detuvo su marcha. Al abrirse una de sus puertas, una jovencita bajó corriendo hacia él, y le gritó a viva voz. papá, 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 volví, papá. Dios mío, Catalina, Catalina, ella querida, venga para acá, hija. En este preciso instante, la noche, amor, número 5, vamos a hablar, 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 El Radioteatro Estelar los espera la próxima semana Para compartir otro vibrante capítulo de esta apasionante historia La Antesala del Futuro Un viaje donde el pasado se hace presente y se proyecta al futuro Fue una producción de Cristian Alejandro Farabelli, Omar Astorgano y Rubén Sánchez Alegrini Para La Antesala del Futuro Muchas gracias por vuestra atención Y será hasta la próxima semana